Carlos Llamas, Cope Asturias. La plantilla de esta temporada es casi idéntica a la de hace un año. ¿De qué les ha podido valer esa experiencia no positiva para afrontar la nueva temporada? Bueno, el fútbol es cuestión de experiencias siempre. Unas veces positivas y otras pues no tan positivas o negativas en este caso podríamos decir. Creo que en las experiencias negativas es cuando más aprendemos. Sabemos que la temporada pasada no estuvimos a la altura y sabemos que tenemos que mejorar. Creo que hemos iniciado bien esta temporada. Sí que es cierto que echando la vista atrás la temporada pasada con la igualdad que hubo, a poco que hubiésemos estado más acertados, que hubiésemos estado mejor, pues la competición nos dio un montón de oportunidades para engancharnos arriba y no fuimos capaces. Este año hay que mirar ya hacia el presente y hacia el futuro inmediato y lo que toca es pensar en el Girona. En resumen eso, la experiencia negativa sirve para mejorar, para coger impulso, para no volver a cometer los mismos errores y en eso estamos. ¿Qué destacarían de lo que están aportando David Gallego y su cuerpo técnico en estas primeras semanas? Bueno, pues la verdad que creo que ha llegado un nuevo cuerpo técnico con David a la cabeza con muchísima ilusión, con mucha hambre y eso es fundamental. Se transmite en el día a día, estamos creando unos buenos hábitos de trabajo diariamente que nos lleva después a competir bien en los partidos. El míster incide mucho en eso, en crear unos hábitos de trabajo potentes, unos valores de humildad, de solidaridad, de esfuerzo, que son innegociables. A partir de ahí, pues cada uno que saque todo su potencial en beneficio del equipo y bueno, yo creo que en eso se basará nuestro éxito. Pablo Antuña, La Nueva España. ¿Qué destacaría de estos dos próximos partidos? ¿Han recuperado algo que se echaba en falta en el curso pasado? Bueno, creo que hemos sido un equipo sólido. Bueno, también lo éramos el año pasado, pero quizá este año nos estén haciendo menos ocasiones de gol. Quizá el míster nos ha enseñado a ser pacientes durante los partidos. Sabemos que en segunda hay muchísima igualdad. Da igual que te enfrentes a un recién descendido de primera que a un recién ascendido de segunda B. Que al final son partidos muy intensos, muy igualados y donde se deciden por pequeños detalles. Creo que en ese aspecto hemos crecido, en saber manejar un poco los tiempos del partido, saber que hay momentos del partido en los que vas a estar un poco a merced del rival y en esos momentos aprender también a disfrutarlos defendiendo. Durante, a lo largo del transcurso de un partido, siempre vas a tener opciones también de ser dominador, de tener opciones y hay que intentar estar acertados tanto en ataque como en defensa. Grajera ya ha pasado a ser jugador del primer equipo. ¿Cómo le ha visto en este inicio de temporada? Bueno, creo que es importante que los chicos del filial se incorporen al primer equipo y den rendimiento. Creo que tienen, no solo José, sino muchos jugadores del filial, un gran potencial. Y bueno, como siempre dicen en la famosa frase, lo más difícil es mantenerse. Está claro que tienen potencial y condiciones para estar en el primer equipo y les auguro un futuro muy bueno. De momento ya están dando buen rendimiento, sí que les diría que sigan por ese camino y sobre todo que aprendan a ser futbolistas 24 horas al día. Es muy bonito venir aquí a Mareo, entrenar 3-4 horas y después jugar en el Molinón, en Cartagonova y recibir elogios o críticas, lo que toque. Pero es muy, muy importante lo que pasa fuera de Mareo. Cómo te comportas como jugador de una gran institución, cómo llevas tu vida diaria, cómo cuidas tu alimentación, cómo cuidas tu descanso. Creo que son cosas que hay que cuidar muchísimo, que los chavales deben también mejorar para tener ese margen de mejora que les haga dar aún más rendimiento. Y nada, apoyarlos y decirles que sigan disfrutando, que están en el mejor sitio en el que pueden estar y que nos ayuden mucho. Borja Inza, Radio Televisión Española. ¿Cómo valora ese trabajo de la cantera? Bueno, pues ya te digo, creo que Mareo a lo largo de su historia ha dado muy buenos futbolistas. Tenemos unas instalaciones inmejorables y creo que se vienen haciendo bien las cosas. Hay futbolistas con grandísimas condiciones, pero también es lo que te digo, tienen que aprender a ser futbolistas y quererlo de verdad. Una vez que te dan la oportunidad de estar en el primer equipo, tienes que cogerla con todas tus fuerzas. No me imagino, porque yo lo viví, no me imagino otra cosa más grande que pasar por categorías inferiores del Sporting y tener la oportunidad de debutar con el primer equipo, hacerte un hueco en el primer equipo. Por lo tanto, que lo cojan con todas sus fuerzas, que pongan los cinco sentidos en ello, cuidar las cosas que dependen de uno y poner todo al servicio del equipo. En lo personal, ¿cómo se encuentra usted? Pues bien, la verdad que estoy contento. Me encuentro bien físicamente, me están respetando las lesiones y estoy ilusionado. Veo que el equipo está respondiendo bien, llegamos a los partidos preparados y hemos tenido un buen comienzo. Eso siempre respalda mucho la ilusión. Supongo que vendrán momentos un poco más complicados, porque la temporada es muy larga, pero bueno, personalmente estoy ilusionado, me encuentro bien y con muchas ganas de ayudar al equipo, me toque donde me toque. Juan Gancedo, Onda Cero. Imaginamos que en lo personal, la pasada no fue la temporada que esperaba. ¿Se está sacando la espina al principio de esta? No, no tengo que sacarme ninguna espina. Al final es lo que hablaba también en la primera pregunta. El fútbol y la vida están llenas de experiencias tanto positivas como negativas. Uno puede tener las expectativas más altas del mundo, pero después la realidad te pone donde toque en cada momento. Pero eso no debe hacer que abandones en tu empeño. Yo vine aquí con una ilusión clara de ayudar al club. Creo que me estoy dejando el cuerpo y el alma en ello. Tengo la conciencia muy tranquila de estar ayudando al club en todos los aspectos en los que puedo. Y nada, sigo con la misma ilusión del primer día, no del primer día que fiché, sino del primer día que debuté, mejorar cada día, en ayudar al equipo, en hacer que el Sporting crezca en todos los aspectos. Y en eso me centro. Me centro en cosas mías personales ni en objetivos personales. ¿Cree que esta puede ser una buena temporada para el equipo? Bueno, es la esperanza que tenemos todos. Al final, al comienzo de un proyecto, todos tenemos la ilusión de que salga bien. No creo que debamos llevar la mente muy lejos, en objetivos lejanos, porque no nos lleva a nada. Nos lleva a descuidar lo cercano. Lo único que sabemos es que hemos competido bien durante estos dos partidos y que ahora tenemos un rival complicado como es el Girona. Hay tres puntos en juego y queremos conseguirlos. Fernando García, de Dios RPA. ¿Qué supone enfrentarse a un rival inédito en el campeonato como es el Girona? Bueno, pues es un poco la incógnita de cómo pueden venir a afrontar el primer partido, cómo pueden estar. Quizá tengamos menos referencias de ellos que de otros rivales, pero bueno, el cuerpo técnico se encarga de dejarnos las cosas claras, de ayudarnos a conocer el funcionamiento colectivo del rival y el funcionamiento individual. Así que, bueno, creo que hay tiempo durante esta semana para conocer bien al rival. Sabemos del potencial que tiene. Es verdad que hay algunos hombres importantes que se han ido o que quizá no juegan, pero creo que tiene un gran equipo. Pese a las pocas referencias que puede tenerse de los gerundenses, ¿qué destacaría de ellos? Bueno, es un poco la misma pregunta anterior o la respuesta puede valer para esta pregunta. Tenemos toda esta semana para trabajar en función al Girona. El cuerpo técnico nos dará referencias tanto individuales como colectivas y a partir de ahí trabajaremos. Creo que mantiene un buen bloque del año pasado con jugadores importantes, Granel, Samusainz. En defensa tiene jugadores también muy importantes y, bueno, veremos cómo afrontan ese partido ellos, pero tenemos que fijarnos también en nosotros seguir mejorando, seguir creciendo, seguir cogiendo y afianzando conceptos que nos pide David y en eso estamos. David Acebal, la voz de Asturias. Después de un año complicado en lo grupal y en lo personal, ¿tuvo dudas sobre continuar en el equipo? ¿Pasó por su cabeza no cumplir este año de contrato? No, no, en ningún momento. La verdad que volvemos un poco a lo anterior. Hay veces en la vida que, y en el fútbol, en el deporte, que las cosas salen como uno quiere, hay un final soñado, podríamos decir, y en otras ocasiones las cosas no salen a pedir de boca. Pero no por eso hay que abandonar, ni mucho menos. Estoy ilusionado como el primer día y estoy orgulloso de lo que he hecho desde el día que llegué aquí. Es cierto que en el fútbol hay cosas tangibles, podríamos decir, que se pueden cuantificar, rendimiento, cosas visibles en cuanto a rendimiento, a opiniones que quizá puedan ser más visibles o reforzar más en la opinión pública. Y hay cosas intangibles dentro de un vestuario, dentro de un club, que creo que son muy importantes. Es verdad que quizá no tengan el reconocimiento público que tienen las otras, pero para mí son igual o más importantes. Y puedo decir bien alto y claro que creo que en ese aspecto estoy ayudando al club en todo lo posible. Muchas gracias. Gracias a vosotros.